Esta es la primera pregunta. Diagrama de corte. Tiene que decir cuál de las opciones son correctas. Arrancamos fácil. Claro, el bajón de esto es que no podemos ver cuántos contestaron bien. Yo sí lo puedo ver. Sí, bueno. Bueno, pasa que es algo que yo lo voy a ver acá, pero ya es tarde. Bueno, no importa. No, la próxima lo ponemos. Sí. Todos juntos. Bueno, hay seis respuestas correctas y cuatro incorrectas y dos no saben y no responden. ¿Cuál es la correcta? A ver, ¿qué me ayuda? Nada. Exacto. No puedo poner la respuesta. No sé, a veces el cajú tiene un inconveniente técnico. La A. Bien, vamos al camino inverso. Jugamos al descarte. ¿Por qué no la D? ¿O qué carga se corresponde al diagrama de corte de la D? Carga puntual. Exactamente. Se corresponde con una carga puntual. El C, ¿por qué no? Esa sería, tendría que ser lineal, tendría que ser, esa sería la de momentos. Exactamente. Exactamente. La de momento no. La de momento para este caso no. Es distinto. Es una carga bastante rara. A ver, estoy pensando, podría ser... ¿Qué carajo podría ser esta? ¿Alguna que tenga momento aplicado en los extremos? No, que perdón. ¿Dos lineales? Sí. ¿Alguna? ¿Dos cámaras distribuidas lineales? ¿Por qué cambiar la concavidad? Sí. Sí, sí, sí. ¿Una de un lado y otra del otro? Sí, pero también tiene que tener momento en los extremos. No, 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 no. Ah, no. No, no, no. Es corte, es corte. Sí, 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 sí. Por eso me estaba chispeando. Podría ser tipo el diagrama A, ponele. Como si el diagrama A fuera de carga. Un doble triangular porque tiene que cambiar de signo para poder cambiarle la pendiente. Bastante fulero. ¿Y el B? También una carga puntual, pero toda negativa. No, si vos ponés una carga puntual ahí, fíjate que no tenés un salto de diagrama en el tramo. Si tuvieras una carga puntual, ponéle en los apoyos, el apoyo tomaría toda la carga. Podría ser un momento en un extremo que te genera un par, tenés una reacción. Y es constante de un lado hasta el otro. ¿Sí? O sea, vos tenés, tenés un momento en la derecha. Para equilibrar ese momento vos tenés que tener una cupla entre las dos reacciones. Y es la única fuerza vertical que vas a tener. Entonces va a ser constante hasta que llegue al otro apoyo. Ahí lo entendí. ¿Sí? ¿Sí? Los que contestaron mal, ¿entendieron? ¿O cuál habían contestado? La B, dijeron varios. Y la C, dijo uno. Bueno. Seguimos. Por ahora, puntero, maxi. Porque también cuenta esto la velocidad con la que responden. Es que sin la musiquita y sin ver el cosito no genera emoción. Tierra más un momento. Piensen en el corte que vimos recién. Sí. Para pensar este. Aprovechenlo. ¿Escuchan la musiquita ahora? No, era más fuerte. La tengo el mango. Ahí está. Bien, mejor, mejor, mejor. Estuvo mejor. Hubo ocho respuestas correctas. Dos incorrectas. Y dos que siguen sin responder. Vicente, ¿te seguís teniendo el problema para responder? ¿O esta vez pudiste responder? Que recuerdo que vos... No, no. Bueno. La A. ¿Podría ser la A? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué tipo... ¿Qué tendría que tener? Esa es lineal hasta cierto punto. Y después pasa a ser cuadrática, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podría ser la distribución de carga que tenemos? Una cuadrática... No todo. O sea, es una parte que tenemos. Claro, tenés una carga puntual hasta el punto de donde cambia. Y después una carga distribuida. Sí, podrías tener directamente la distribuida. Porque la distribuida te va a dar a izquierda un corte constante hasta el punto que tengas la distribuida, ¿no? Entonces, esa carga constante te va a generar el diagrama lineal hasta que arranca la parte de la fuerza distribuida y empezamos a tener cuadrático. ¿Se entiende? ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? Desde el vamos no es simétrica. Sí, eso es cierto también. Ese es, ojo, es un buen punto lo de que no es simétrica. Que si nosotros poniéramos de acá para la derecha la distribuida, nosotros vamos a tener acá una reacción, acá otra reacción, y de acá hasta acá vamos a tener un corte constante. El corte constante vamos a tener una pendiente lineal del diagrama de aumentos. Una vez que llega a la parte que sí tenemos carga distribuida, el diagrama de corte pasa a ser lineal y no constante, y entonces nuestro diagrama de aumentos pasa a ser cuadrático y no lineal. Eso en el caso de que en el punto donde cambia, o sea, antes del punto donde cambia, el punto donde cambia, solo tenés la fuerza de vínculo. Exactamente. Exactamente. Después, el B, ¿podría ser el B? ¿O cómo tendría que ser para que sea el B? No, tendría que ser dos constantes. ¿Dos constantes el qué? O sea, dos fuerzas concentradas, pero una positiva y una negativa. No. Fijate que... ¿Cómo? ¿No serían dos cargas puntuales para que sea lineal el momento? Acá con una carga puntual alcanzaría, con una carga puntual acá en el centro alcanzaría, porque fíjate que hay un solo cambio en la pendiente. Este es el caso de la barra simplemente apoyada con una carga en el medio. Exactamente. Es el de la diapositiva anterior que tenía un cacho arriba, un cacho abajo. Exactamente. Es el mismo. Es el momento de ese corte. Exactamente. Es del D. El caso D sería el mismo. Exactamente. ¿Se entiende? Si ustedes tuvieran dos cargas aplicadas puntuales, en dos puntos distintos, tuvieran algún otro salto en el diagrama de corte. Entonces, ese salto en el diagrama de corte también lo verían en la pendiente del diagrama de momento. ¿Sí? Por más que no cambie, capaz que no cambie el signo de la pendiente, pero sí cambia la inclinación. ¿Se entendió? ¿El C podría ser o no? Que hubo un par que dijeron el C. ¿O cómo lo pensaron, si no? No, porque es una discontinuidad en el medio y solo puede ocurrir esto si tenés un momento aplicado en ese punto. Exactamente. Esos son los puntos que tienen que ver tanto para los diagramas de corte, tanto para los diagramas en realidad. Si hay un salto en el diagrama es porque tienen una fuerza de esa especie aplicada en ese punto. En este caso, si tuvieran un momento aplicado en ese punto, podrían tener el salto. Si no, no. O sea, acá si tiene un momento aplicado, similar al anterior que dije que lo tuvieron en el extremo, tendría que tener una cupla entre los apoyos. Entonces, esa cupla les generaría un corte. Fíjense que la pendiente es la misma. Entonces tendrían el corte que teje en un momento, salta el momento y sigue con la misma pendiente. Y en este caso, la respuesta correcta era la D. Fíjense que es la cuadrática y del mismo signo. No cambia en ningún lado. Simplemente apoyado, la forma es esta. Es como 2 más 2 es 4 para nosotros. ¿Se entendió? El por qué no y el por qué sí. Y fíjense también de jugar un poco el descarte. Les va a servir. En el parcial no. En el parcial no jueguen al descarte. Pero acá les va a servir jugar al descarte. ¿Qué hay alguna duda? No, en el parcial lo que les sirve es para, por lo menos, intentar entender, mirándolos, si lo que ustedes hicieron les dio bien. Si hay un momento aplicado y no tienen un salto en el término de momentos, ¿qué está pasando, por ejemplo? Exactamente. Ya que entró Graciela. Graciela, si responden todas correctas, ¿hay un punto extra en el parcial? ¿Cómo vienen? Todas correctas. Todas correctas. Todas. ¿Todas correctas hasta ahora? No, no, no. Por ahora hay un par que sí respondieron. De hecho, no sé por qué se pone el punto 11. Bueno, ok, dale. Vamos con esa. Vamos con esa. Vos estás muy generoso. Y yo estoy muy concedente. Pero para eso, lo que les voy a pedir es que... ¿Cómo? Que falta un mes para la Navidad todavía, no se adelanten. Anticipado. No, no, no. Pero lo que sí les voy a pedir es que prendan las cámaras, chicos. La verdad que es una lágrima. Este lo vimos. Hola. Me imagino que este tiene todas correctas. Uy, sí, este chuposo. Cristian. No, siete correctas nomás. ¿Siete? ¿Siete están en carrera? No, siete. No, no. No, siete correctas que respondieron la respuesta correcta. Este. Bueno. ¿El A? ¿Puede ser? Los que respondieron otras, sino que cuentan por qué. No, no. Hay uno que respondió la A. ¿Por qué pensó que era la A? ¿Y por qué piensa que no es la A ahora? ¿Qué se dio cuenta? Porque vos lo dijiste. No vean el paint que tiene esto, porque capaz que lo confundió mi paint. No sé si ven que es la misma imagen anterior, nada más que le borré la carga de arriba. Capaz que mi paint los confundió. Igual, de todas formas, la A no podía ser. ¿Por qué no es la A? Por más que estuviese mal tu paint. Mirá lo que te digo. En la A no hay ningún salto de movida. Es un diagrama de corte y hay un esfuerzo de esa especie. ¿Y qué más? Tendría que tener una carga constante. Distribuida, exactamente. Distribuida. Sí, señor. ¿La B? Es un poco lo que vimos hoy. Es pujante, pero no tiene un salto. Exactamente. Donde tiene la carga P no hay un salto. ¿La C? Esa es cuadrática. O sea, acá solo tenés cargas concentradas. Exactamente. Un poco lo que habíamos dicho en la primera. La respuesta correcta es la D. Es una fuerza puntual. Bien el tema del salto. Tenemos un salto y está en el centro del tramo. Son parejas ambas alturas. Así que 10 puntos. Perdón. ¿La B sería si hubiera un momento? En el extremo. En uno de los extremos. Exactamente. En uno de los extremos. Sí, señor. Bien. Exactamente. Me ganaste de mano, Cristian. Iba a preguntar cuál iba a ser la carga de ese diagrama. Mirá. Creo que hay cuatro que están en juego. Vamos. No lo voy a decir por ahora. Me guardo la mufarrera para la última. No, porque si no después se me enoja. Si hay un momento, ¿cuál sería? Pregunta Maximiliano. En vez de la P. La P tendría que estar y tendría que haber un momento, por ejemplo, acá. En realidad, en cualquier lado podría estar. El diagrama de corte. Sí, bueno. Por ejemplo, acá de manera tal, bueno, al revés, ¿no? De manera tal de que esta fuerza, la reacción sea para arriba. ¿Por cómo es el diagrama? Bueno. Siguiente. Se pone más picante el tema. El diagrama de momentos. Tiene más tiempo igual. Ah, la música que metió Cajut. No, pará. Yo no la estoy escuchando. Se escucha muy bajito. Ahí me acerqué al... Tendría que compartir el sonido de la pantalla, en realidad. ¿Qué pasó? Tenemos muchas bajas, che. ¿Dónde dice el tiempo? Pregunta. No, no lo ven ellos, me parece. No lo ven ellos. Quedan 20 segundos. Me parece que no. Este tenía un minuto y medio. Sí, arriba me quedó viejo ese tiempo, pero tenían un minuto y medio. Los anteriores 30 segundos. Uf. Acá sí hubo mucha opinión dividida. Muchísima. ¿Siguen en carrera los cuatro? No sé, todavía no. No apreté. No quiero apretar por las dudas. Bien. A ver. ¿Quién respondió la C? ¿Y por qué? Nadie la respondió ahora. Dale, chicos, anímense. Es divertido. Es un juego. Dale, dale. No restan, no restan. No. No pasa nada. Dice Maximiliano. Él dijo D. Ok. ¿Por qué D? No, ¿por qué D dijiste? ¿Por qué D? Dale, vamos por ahí. Dale. Porque justo hace un corte donde está el momento. A ver. ¿Qué momento? Ah, no, no hace un corte. Ojo, este es el diagrama de momentos, ¿eh? Lo que tenés. Yo respondí la A, pero dudé mucho con la D y pensé que me había equivocado. Vamos, vamos, vamos para el descarte. O sea, pensé que la parábola del final de D, al bajar, o sea, bajar más y volver a subir estaba bien, y que la D A no iba a estar bien por eso. Pero no sé bien por eso. A ver. Sí. Si te dije la D, pero hubiera elegido la A también, o sea, está entre esas dos, de no saber. ¿Por qué no la D? O si no, ¿por qué no la B y la C primero? Ya que todos estamos entre la D y la D. No nos maremos. Pregunta al pasar. ¿Cuánto vale el corte en este punto? ¿Qué punto? En el extremo derecho. ¿Cuánto vale el corte? Acá. Y ahí ya sabemos por qué no la D. Exactamente. ¿Cómo? Vale cero. Exactamente. Entonces, ¿cómo tiene que ser la pendiente en ese punto? La pendiente, el diagrama de momentos. Nula, exactamente. Sí, señor. Entonces, fíjense. El D, ¿cómo es? No tenemos una pendiente nula. Ahí está. Fíjense, acá me quedé pluma acá. Por más mínima, esto tiene una pendiente, por más mínima que sea. Capaz que es un poco, hasta menos. Pero tiene una pendiente. Si no, no podría nunca volver al punto de partida. O sea, por esto, esto queda descartado. O sea, es pendiente distinta de cero cuando debería ser cero. Sí, la otra cosa también, o como lo pensé yo, es que es un voladizo y la carga de arriba va a hacer que se traccione todo del lado solo de arriba. Eso no. Sí, pero no te olvides, Nati, que no saben de tracciones. No conocen la tracción. Yo lo pensé viendo que el A tenía una sola pendiente y el ADESO tenía dos. Y si realizaba el diagrama de cargas, iba a tener el diagrama de corte. Y iba a tener un corte lineal negativo y con una sola pendiente. Exactamente. No tenés manera de que haya cambio de pendiente. Bien, Ojalá. Bien, bien. ¿Por qué no la C? La C era la más fácil de descartar. Sí. Más asustado porque la... La pendiente no es cero. La pendiente, bueno, ahí es... Podría hacerlo. Podría ser cero. Podría. Pero hay algo más grosero. Es un momento en el extremo derecho. Exactamente. Tenemos un momento en el extremo derecho el cual no hay... O sea, si acaba de ir a un momento, bueno, sí, podría ser. Pero no hay un momento. Entonces sabemos que es un punto en el aire que en el momento tiene que valer cero. Y la B, ¿por qué no? Porque tiene que ser cuadrática. ¿Y qué más? Hay cuadrática ahí. Claro, pero en la B tenés en la primera parte una fuerza que sería distribuida y en la otra parte, en la derecha, una carga concentrada. Ok, es como que está invertida. La cuadrática tendría que ser del otro lado. Y encima también no está el salto que tendríamos que tener. Exactamente. Bueno, dije... El salto en la pendiente. El cambio en la pendiente. No hay un salto. Perdón. Es un cambio en la pendiente. El salto estaría en el diagrama de corte. Bien. ¿Se entendió? ¿Todos convencidos? Hay tres nomás. No. Ninguno sigue en carrera. ¿Viste? Me salió barato decir que sí. Qué fácil. Era complicada esta. Era complicada. Me salió barato decir que sí. Qué difícil esta. Mira, el cuatrimestre anterior habíamos prometido el Fajores para los primeros. Pasa que... Y es difícil el delivery. Si las compraba en su momento se me hubieran puesto feo ya. No sé. Con qué les puedo... Sí. Para febrero si vuelven las clases. Rapidísimo. Al Fajor del primero al tercero. La clase pasada habíamos dicho ir a tomar todos una cerveza. Después cuando tuviéramos clases presenciales. Qué inocentes que éramos. Qué inocentes que éramos. Así que yo ya no prometo más. ¿Qué quieren que les diga, chicos? Bueno, seguimos con la próxima. ¿Qué barra no posee esfuerzo? Las que le marco en el círculo es que son las que supuestamente podrían tener esfuerzo nulo. Exactamente. Bajo este diagrama de carga y esta geometría. Ok. Tienen... Les queda un minuto más o menos. Así que tranqui. Piénsenlo. No desesperen. Está difícil este, ¿eh? 15 segundos. Este es como el gran premio de la cocina, viste, que tiene que... Estoy, estoy, estoy. Para sorpresa y media. Ustedes son muy chicos, para eso. ¿Alguno lo veía, por lo menos? Bueno, acá hubo opiniones divididas. Solo un tercio respondió correctamente. La A. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene la fuerza directa en el 7-4, digamos, la barra 7-4. ¿Y qué más? O sea, ponele vos la barra 6-7. Podría tomar carga vertical, pero si toma carga vertical, te mete una componente horizontal, ¿no? También. Entonces, esa componente horizontal no te la toma nadie en el nudo. Ah, sí, por eso elegí la B, porque no tenía la fuerza horizontal esa ahí. No era la B, pero pensé en la fuerza horizontal esa. Ahora, la barra 5-2, ¿podría ser nulo? ¿Qué, yendo a la, terminando la, esta barra, ¿podría ser nulo? Sí, no tenía ninguna fuerza ahí. Sí. ¿Quién lo dijo eso? Lucas. ¿No tenés? ¿No tenés fuerza aplicada en esa barra? Sí, y un poco lo mismo que recién. Si yo acá tuviera un esfuerzo vertical, acá lo tendría que equilibrar con alguna fuerza, la cual no me aparece. Si acá me aparecía una fuerza, sí podría no ser nulo. La B, esta es nula, y después teníamos, estoy pensando por qué. Esa no sabés, habla en medio. Esta a priori tendría que hacer el equilibrio, pero había una razón de ser nula. Esta no podría ser, porque entre la barra 5 y 6, si la fuerza, por ahí la fuerza P te genera también una componente horizontal, entonces entre esa barra puede ser que tenga. Pero esta la podría tomar. Espérame. Yo tengo una fuerza acá, una fuerza acá, y una fuerza acá. A priori no sabría cuánto valdría, porque si esta tuviera una componente horizontal, esta también podría tener una componente. Y es componente horizontal. A priori no sabría, o sea, no es que la puedo descartar rápidamente. Salvo que hay una forma de descartarla rápidamente. Es planteando nuestro querido Ritter. Claro. ¿Por qué? Si planteamos el equilibrio, ponenle que cortemos acá. A ver, era así, cortar acá. Y vemos a derecha, respecto del punto 3. Vamos a tener esta P, que me genera un momento, y la reacción que me genera un momento. Esta era un poquito más complicada, porque tendrían que hacer un numerazo de cuánto valdría en P. Pero a priori no sabrían si sería cero. La C, o vayamos directamente a la D, que es más fácil de justificar el porqué rápidamente. Esta, que es cero, la vimos hoy, porque directamente, como no hay carga aplicada en el nodo, cuando planteé la sumatoria de fuerzas verticales, esta carga no va a tener cómo equilibrarse si tuviera. Entonces sé que esta es cero. Acá lo mismo con el tema de la componente horizontal. Yo acá tuviera una componente horizontal. Yo no sabría, no sabría, no podría equilibrarla, porque no hay nada más horizontal. Entonces, esta barra tiene que valer cero. Ahora, esto es bajo este esquema de cargas, no es que siempre son así. Porque si yo tuviera, como dije recién, una carga acá, o una carga acá, estas dos barras dejan de valer cero. No es que el reticulado de barras que son nulas, siempre. No hay barras que se pongan al pedo, hablando en criollo. Todos son para distintos estados de carga, o porque tienen una razón de ser. ¿Se entendió? Más o menos. Perfecto. Franco pasó la punta. Se quedaron Andrés y Maxi. ¿Qué pasó? Se quedaron sin nafta. Este es más picante todavía. Y hará más momentos. Ahí les dejo el recuadrito de cómo es el esquema de cargas. Y aprovechen, como les dije, al descarte. Les queda un minuto y medio, así que tranqui. Gracias. Gracias. Quedan 40 segundos. Quince segundos. Quince segundos. Bien, anduvieron mejor. Seis respuestas correctas y seis incorrectas. Pero bien, bien, bien. Estuvo mejor que la anterior. Bien, la A. ¿Podría ser? ¿No podría ser? No, porque no tiene el salto a la derecha. Exactamente. Donde está el momento. ¿Y qué más? Así a grandes rasgos. ¿Por qué la parábola de la izquierda no tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y arranca en cero. Tenemos un empotramiento y arranca en cero. Exactamente. Y también tiene un cambio de signo. Sí, eso del cambio de signo. Porque ahora fíjate que desde que termina, desde este punto a la derecha, no hay ninguna carga horizontal. ¿No? Entonces, para el momento es como, es como si, perdón, para el, sí, para el momento sería como una ménsula si tomamos solo esto. Porque no hay ninguna carga horizontal. O sea, de acá hasta acá, el diagrama de corte tiene un signo y se mantiene lineal. Entonces, el lineal y del mismo signo. El diagrama de corte va a ser cuadrático y siempre con la misma curvatura. ¿Sí? El C. ¿Por qué no podría ser? Por la parte lineal de la carga distribuida. Exactamente. Exactamente. Ahí tenemos una parte lineal, si bien tiene momento, tenemos una parte lineal, la cual no se corresponde con el esquema de carga que tenemos aplicado. Tenemos una carga distribuida, carga distribuida nos genera un corte lineal, corte lineal nos genera una función cuadrática del momento. ¿Y el D? Que me preocupa porque hubo dos que pusieron el D. Y me preocupa eso. Porque no es cero donde está la articulación. Exactamente. Exactamente. Y eso lo quiero recalcar. Recuerden. Recuerden. Articulaciones. Momento nulo. Bielas. Cortes. Nulo. Eh. Recuerdenlo porque directamente, eh. Creo que se deja de corregir ahí el examen. Es uno de los horrores de este tema. Eh. Lo digo en serio. O sea, bien. Les anticipo por las dudas. Es uno de los horrores que tiene este tema. Y el B. Tenemos. El salto en un momento. Después también tenemos el. El. Que es nulo. Y tenemos un momento. Y la carga. El. La carga lineal que me genera el momento cuadrático. Perfecto. Aparte, fíjense que acá la pendiente es nula. Sí. Una pregunta. Sí. Eh. 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 Arriba. En la parte de arriba. Vos tenés un momento. Eh. Pero no tenés aplicado ahí un momento, sí. No. Pero vos acordate cuando haces el equilibrio del nudo. Cuando haces el equilibrio de este nudo chiquitito. Vos vas a tener un momento. Y ese momento lo vas a tener que equilibrar con un momento en este extremo. Si no, no se te equilibra. Si. Si. Siempre. O sea, siempre el diagrama de momentos tiene. A diferencia del de axil y corte. Porque el de axil y corte. Es como si tenés un cambio. Un codito. El de axil continúa en corte. El de corte continúa en axil. El de momento no. El de momento sigue en el mismo diagrama. Para equilibrarlo tenés que tener un momento. Igual en el otro extremo. Ahí no entendí. Sí. Perfecto. Esto es al revés. Leamos el diagrama de momentos y tiene que decir a qué estado de carga corresponde. Tienen dos minutos. Piénsenlo. Juegan el descarte. Diagrama de carga y estático. Y estático. Perdón. ¿Qué diagrama era? El diagrama está arriba de la derecha. El diagrama de momentos. Ah, listo. Un momento. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Les quedan 50 segundos. 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 Tendría un diagrama de corte y esto me generaría un momento. O sea, para equilibrar esta P tendría que tener un momento aplicado en el empotramiento. O sea, la reacción que lo equilibre. Como en este caso no tenemos momento. La D quedaría descartada. ¿Por qué no sería la C? Porque la carga distribuida tendría que ir arriba por la parte cuadrática. Bien, esa es una. ¿Y qué más? Es correcto, esa es una. Puede ser que vos en el empotramiento tenés un momento y ahí se salta el momento justo en el medio. Pero no tendría que ser, bueno, un momento. Estamos con la C. En la C digo yo, ¿verdad? Claro, vos tenés un empotramiento y después un momento. No, este no es un empotramiento. Este es un... Un fijo. Un fijo, exactamente. Este es un empotramiento. Acá lo que tenemos es la carga distribuida iría toda a parar acá como reacción, ¿no? Esta Q me generaría, no sé, a esta altura me generaría un momento en la sección para equilibrarlo. O sea, que acá tendría una carga. ¿Sí? ¿Por qué no la B? Otra cosa más en el C. Porque dijeron, entendí que dijeron que en el tramo de arriba tendría que haber una carga distribuida, ¿no? ¿Puede ser lo que dijeron? Sí. ¿Y qué más? O sea, ¿dónde está la distribuida? ¿Puede tener ese diagrama de momento? No, tendría que ser cuadrática en la del costado, ¿no? Claro. ¿La B? ¿Por qué no sería la B? ¿O por qué sí? Podría ser la B, elegí la B, pero me doy cuenta que no, porque no tengo una fuerza que haga que me baje el momento, sino que me hubiera quedado un cuadrado a la izquierda. Exactamente. Exactamente. De acá... Porque hay un momento y tendría que ser constante. ¿Correcto? Exactamente. O sea, de acá para arriba sería constante, porque no tendría ninguna carga horizontal aplicada. Exactamente. Exactamente. Entonces, obviamente seguirá la A. ¿Alguna duda al respecto? Franco se está sentando de arriba, le está sacando diferencia. Y Tomás también se está acercando. Así se ve. ¿Tenemos ganador? ¿Quién fue? Falta, falta, falta. ¿Falta? Ah, bueno. Falta, falta. Esta es bien teórica. Opa. ¿Cuál corresponde? Se desplazó la pregunta, pero es... ¿Cuáles son las que utilizamos en el curso? Tienen 15 segundos a partir de ahora. Son rápidas, sí. Vean bien los signos. Los índices. Uy, no respondió nadie. Solo tres personas se confiaron que iban a tener tiempo como las anteriores. Acá pregunta Marco si es la C. No, solo tres respondieron. La A, bueno, por la C. ¿Cómo? Yo pensaba que era la A. Era la A, exactamente. Era la A. La D. ¿Por qué no? O sí, o que podría saltar rápidamente. La B, dijiste. La D. Porque te tira el corte en X. Digo, la carga distribuida en X. Claro, es al revés. Esa. O sea, el... La derivada del momento, pero la Z te da el corte. El corte, el corte, no la distribuida. O sea, es como que ahí, no solo está en el revés, sino que hay una doble escala. O sea, hay otro pasito previo. Y es más, Lucas, si es el corte, es el corte en Y. Exactamente. No en X. Exactamente, también. Están horribles, así que menos mal que nadie le respondió. La B. Y la C, ¿por qué no? Porque ahí había alguien que había elegido la C. ¿Por qué no la C? En la primera ecuación, dice. La derivada de N respecto de Z, menos Q sub i. Claro, es la normal, no el corte. Es menos el esfuerzo normal, no el corte. O sea, Q sub Z. Claro. Claro, pero el Q es correcto, o sea, menos Q, pero el tema del sub índice está mal. Porque no puede ser la Q sub i, sino que tiene que ser la Q que esté en el eje de la barra. Es decir, tiene que ser Q sub Z, ¿sí? Como dice Lucas. Y la B, ¿por qué no? Y esa, en la primera ecuación, está al revés. Y sería el momento en X, en Z, es igual al, o sea, la derivada del momento en Z, es igual al corte. Y la, lo habías dicho bien. La derivada del momento en X, debería ser igual al corte en Y. ¿Y la segunda? La segunda no pone el corte, sino que pone la carga concentrada. Volvemos a lo que dije hoy, hay como un paso previo, ¿no? Como que, podría ser, también como decimos, el signo, y aparte debería ser la derivada segunda. Bueno, Franco se cortó solo porque fue uno de los pocos que respondió. Casi te diría que ya es ganador. No lo quiero mufar, ¿no? Pero, salvo que se le caiga el internet y los otros están afiladísimos, se cortó. Next. ¿Verdadero o falso? Perdón, esta es, marquen la correcta. Sí, está mal la pregunta. Marquen la respuesta correcta. O sea, ¿cuál de todos es verdadero? Exactamente. No sé por qué me quedó mal, no lo llego a corregir. De hecho, en el Cajut lo tienen bien. Indique la afirmación correcta. Diez segundos les quedan. Bien, 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 bien. Hubo ocho respuestas correctas sobre once, así que es un buen número. A. Los vínculos siempre restringen un solo grado de libertad. ¿Por qué no? Vos tenés distintos tipos de vínculos. Perfecto. Señor. Vínculos que restringen más de un grado de libertad. Perfecto. Bien. Exactamente. ¿Como cuál? Tenés los de corte. O bueno, las continuaciones también te restringen solo la rotación. Sí, vos estabas hablando de vínculos internos, que está bien. Para vínculos externos, bueno, tenemos los empotramientos y el simplemente apoyado, no desplazable, que también te restringen dos. La B. Un empotramiento restringe dos grados de libertad. ¿Cuánto restringe? Tres, ¿no? Exactamente. Y la D. Un sistema de bielas restringe tres grados de libertad. Creo que restringe uno solo, como los apoyos móviles. No, te restringe dos. Claro. La biela. O sea, es confuso porque dice sistema de bielas. Sí, sí. O sea, una biela. Es que en realidad es un sistema, como lo vimos en clase. Lo que te libera es el corte. Sería como una bisabra, ¿no? Son los dos palitos que veíamos. Ah, está bien, está bien. O sea, que se pueden desplazar. ¿Dos palitos? Sí. Son dos bielas, lo que pasa es que las bielas son las bielas. Está bien, dos palitos, está bien. Y la hace exactamente un apoyo fijo solo permite el giro. Tenemos fijo, ese punto está fijo, pero la barra que llega podría rotar libremente. Obviamente, de alguna manera la restringimos, pero por ese solo apoyo, podría solo girar. Bien, la última. ¿La última? La última también es cortita, o sea, el tiempo. No, no tiene mucho tiempo. ¿Verdadero o falso? Esta sí. Están al revés los colores. Están al revés los colores. Lo había cambiado. No sé por qué. Un cincuenta más. ¿Y qué opinan? ¿Berdadero o falso? Hay ocho que dijeron que era falso y tres que era verdadero. Puede ser que, bueno, el esfuerzo de corte siempre va a tener porque, por ejemplo, tiene el peso. Y el peso... Sí, pero te volviste, sí, sí, a ver. Reticulado. Reticulado. Sí, sí. Es un reticulado. A ver. Si somos puristas, sí. Depende igual en qué dirección esté la barra. Sí, eso es verdad. Si fuéramos demasiado puristas, a ver, recuerden que en la materia no vemos el peso propio, no vemos... O sea, para nosotros es una barra y es una barra y listo. Sí. De todas formas, aunque fuese así, aunque tuviésemos en cuenta el peso propio. Si la barra está así, el peso propio, ¿qué esfuerzo es? Exacto. Sí, normal, aleje la barra. Exacto. Exactamente. No le generaría... Aparte, siempre. En el reticulado, recuerden que las fuerzas las consideremos aplicadas en los nudos. Pueden tener casos de que en alguna barra esté aplicada en el centro del tramo, pero no es así en el 95% de los casos. En la materia, en la materia, en la vida real pasa de todo. Pero en la materia, y sí, sí, después te hacen cualquier cosa. En la materia, los reticulados solo tienen caraxil. Por eso podemos hacer reírter, por eso podemos hacer equilibrio en nudos, por eso podemos hacer lo que hacemos. ¿Sí? A mí me gusta siempre pensar esto, que una vez me dijo, no sé qué ayudante, por ahí habrá sido vos, Lucas. No sé si me están viendo. Pero si yo tengo un reticulado, los reticulados, las cargas están en los nudos. Y tengo una barra que tiene una articulación de un lado y una articulación del otro. O sea, que yo ya sé dos puntos, de momento. Este punto y este punto, cero y cero. Si no le pasa nada en el medio de la barra, ¿cómo es el diagrama, un momento? ¿Cuánto va a valer? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Yo andé reticulado, tengo un montón de barritas articuladas en un extremo y en el otro extremo. Y no tengo cargas salvo en los nudos, ¿sí? Entonces, si yo quiero saltearme todo y decir, voy a intentar hacer el diagrama de un momento. Yo sé que tengo, en la articulación vale cero y en la orden de articulación vale cero. Y en el medio de la barrica no tengo cargas, porque solo tengo cargas en los nudos. ¿Cuánto va a valer el diagrama de un momento? Cero. Cero, porque no tengo otra forma de unir el cero con el cero. Bueno, entonces el momento ya ahí ya la tendrían que haber descartado de una. ¿Sí? Y si no había cargas, tampoco había corte. Y están relacionados uno con el otro. ¿Sí? Exactamente. Yo no fui. ¿No fuiste vos? No. Bueno, alguien me la dijo y me quedó por el... Bueno, acá no sé si se llega a ver, tenemos los ganadores. No, no sé. No sé, una porquería. Franco A. Franco Scioli, ¿no? Calculo. 9 de 10. Casi se llega al punto extra. ¿Cuál pifiaste, Franco? Piqué en la segunda. Creo que era la del peso en el medio. Sí, la de la guerra puntual. Pero, nada. Igual tuve suerte. ¿Puiste que era la de las derivadas? Muy bien. Esta. ¿No? Sí. No, esta. La sonda del momento. Después... Sí, no sé qué... ¿Qué pasa? Tomás Betanzos con 8 correctas. Y después Andrés Guillemí con 6 correctas. Bueno, al final tienen resumen de... Resumen de conceptos generales. Bueno, las ecuaciones diferenciales ya las repasamos recién. ¿Qué implican estas ecuaciones? El diagrama de momentos es un orden superior que el de corte y 2 que el de Q. O sea, no hay Q. O sea, no hay carga distribuida. El corte puede ser constante. Entonces, el momento es lineal. Hay carga distribuida, corte lineal, momento cuadrático. Cuando el corte vale cero, hay un máximo en el diagrama de momentos. Si hay una carga puntual en un punto, hay un cambio de pendiente en el diagrama de momentos. Y en el de corte, hay un salto. Si hay un momento aplicado en un punto, hay un salto en el diagrama de momentos. Momento vale cero en la articulación. Y en el extremo de una barra, no puede dar momento... Ese es un poco lo que hicimos recién. En el extremo de una barra, sí hay un voladizo. Todo vale cero, salvo que haya alguna fuerza puntual aplicada. Que era lo que vimos en este ejercicio. Acá el corte vale cero. Y el momento vale cero. Y el axil también vale cero. Si no hay nada aplicado en un voladizo...